El presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, destacó este día en conferencia de prensa la fuerte disminución de homicidios que se ha registrado en los últimos meses, hasta llegar a un promedio de 8.4 diarios en octubre pasado, la tasa más baja en una década. El avance que se refleja en los últimos meses de septiembre y particularmente octubre, reflejan el menor índice de actividad delictiva, pero en el mes de octubre llegó a 8.4. Si miramos cuando el presidente Ricardo Maduro deja al gobierno, deja un clima de seguridad bastante aceptable. Cuando gobernó, los que ahora están dirigiendo la alianza. Porque lo que podemos esperar de este proceso electoral es, si se afianza la lucha por recuperar niveles de seguridad como los que teníamos antes del 2005, o la cosa se cae otra vez. El mandatario también anunció que próximamente varias empresas interesadas en invertir en las zonas de empleo realizarán una subasta de empleos. Pronto Honduras estará teniendo una subasta de empleos, partiendo de las empresas que ya mostraron su interés para instalarse en las zonas especiales de empleo. Los números nos apuntan a que en los próximos días que se lleve a cabo esta subasta, podríamos estar hablando de los primeros 50.000 nuevos empleos. Asimismo, Hernández Alvarado adelantó que continuarán los traslados de privados de libertad a cárceles de mayor seguridad. Seguiremos con los traslados los próximos días, que nos hacen falta hasta cerrar el centro penal de Santa Bárbara, y decirle a las familias de los que están privados de libertad, hoy existe un nuevo orden de cosas. Los privados de libertad en categoría mínima y media, la ley y los protocolos internacionales que Honduras ha acogido como propios, le dan el espacio de una visita periódica y nos estamos preparando para eso. Lo que sí les pido a los parientes es, no piensen que va a ser el mismo tipo de visitas de antes, donde a veces obligaban al privado de libertad a exigirle a la familia que sirviera de mensajero para actos delictivos. Eso no se va a permitir más. Solo el TPS volvió a repetir sobre las críticas que ha hecho la oposición sobre este beneficio. Él asegura que es porque estamos en una campaña abierta, entre otros argumentos que se basan en falsedad y que quieren poner en mal al país ante los Estados Unidos. No obstante, auguró que cada senador sabe los pasos que se van dando en esta nación en materia de seguridad macroeconomía y ahora en la masificación de empleo en las zonas especiales. Será el pueblo hondureño, dijo Hernández, que decidirá si quiere el camino del mal o del bien este próximo 26 de noviembre a través de su voto en las urnas. Con las imágenes de Osvaldo García, informó Lili Valladares. Cuando noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.